¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! Fueron decenas de choferes de Uber y Lyft que salieron del área asignada del Aeropuerto Internacional de Miami rumbo al Tropical Park para realizar un paro-boycott contra la empresa Uber y en otros aeropuertos en Orlando, Orloyedal y Tampa. Nosotros ponemos el carro, ponemos nuestra figura, imagen, el trato al cliente y entonces cuando vienes a ver que terminas el día con lo que te queda son los 50 dólares. Estos conductores de Uber y Lyft buscan formar un gremio independiente de choferes en la Florida. Queremos un aumento por millas, un aumento por tiempo, un 70% para los drivers y un 30% para Uber. Uber lo único que está haciendo es poner una aplicación donde tú te conectas, ¿entiendes? Y a través de ella viajan unas personas, ¿cómo te vas a quedar con un 70% de las ganancias? Según ellos, estos gremios han funcionado en Nueva York y otros estados del norte. En términos del sindicato, los conductores aquí en la Florida son contratistas independientes. Si uno habla con los conductores, va a ver que el 80% de los conductores de Uber manejan menos de 20 horas a la semana. La mayoría de los conductores no quieren ser empleados de la compañía. Así mismo indican que el deducible del seguro de Uber es de 2.500 dólares, lo que significa que ellos deben pagar los costos si ocurre un accidente. Yo tuve el 7C2 meses donde me destruyeron mi carro con dos clientes de Uber, montado atrás en la 95 y todavía no he recibido un dólar ni un pago por mi carro dañado, que se dañó completamente. Estoy 20 días sin ganar un centavo. Que el deducible sea alto, sí, dependiendo del caso, eso es un requerimiento del estado de la Florida y nosotros tenemos que seguir. El boicot se realizó desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Finalmente, este grupo de choferes invita a otros conductores a unirse a estas manifestaciones a través de esta página web, somosidg.org. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV.